Música ¿Cuántos tenemos? 5 o 6. Ya el nivel que llevo a la última ya después para no esperarse. Esa ya es la última. Se pega con pasta. Ya va a venir. Con pura pasta. Vete. Con pura pasta. Para las familias. Para las familias. Ahora bueno más. ¿La gente lo hace? ¿Pero? Aquí como podemos ver estamos elaborando este diseño en lo que es la casa de oración y en este momento estamos cortando lo que es este ladrillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.